No sé si quiero hacer esto ¿Por qué? Es una cena familiar Me siento un poco extraño No me siento como Te voy a presentar a mi familia Tranquilo, vamos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro adiós Ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar tus besos Y tu forma diferente Y hacerme el amor De tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido Del adiós Lo prefiero En silencio Y si todavía Tengo opción Aún no lo des Por eso Tengo una sorpresa Para ti Insignificante Pero Creo que te puede gustar Antes de decir Me gustaría brindar ¿Por qué? Por mi sorpresa Y por tu sorpresa ¿Qué? ¿No te gustó? Si todo tiene un porqué Porque a nosotros No encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde Caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este Tiene que ser tan duro ¿Quién inventó las reglas? Si nos conociera Las cambiaría Él lo aseguró El ruido Del adiós El alma me taladra Tú tienes algo Que yo no La última Palabra Sigan tocando Por favor Me pidió Que él escuchara Que me calmara Y no era lo que parecía Contesté Si para idiotas Estudiará Me dijo Para y bájale A tus groserías Le dije Ya no eres nadie Pa' corregirme Mucho menos Por ordenarme Y que si un día Quisiera aprender Principios Seguramente Buscaría En otra parte Y cegado Por el coraje Le imprimí Más ironía A mis palabras Ese día Me puse Mi orgullo De traje No me importó Que su mejilla Se mojara Y aunque la charla Fue breve Duró lo suficiente Como para herirla En un momento Me costó Tenerla Y ahora ¿Cómo le hago Para conseguirla? Borracho Le dije Vente Hoy bueno y sano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no creí Que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé Un beso Que estoy pagando Y es alto el precio Y sin entrar mucho En detalles Pero le dije Hasta de lo que Iba a morirse Y es que mi orgullo No tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto Que iba a arrepentirse Y el día siguiente La cruda Me despertó Con unas cuantas verdades Con un par De antecedentes De culpa Y una probada De mi propio Socolate Borracho Le dije Vente Hoy bueno y sano Como diablos La regreso La extraño tanto Y no creí Que iba a decirlo Pero me muero Porque me regalé Un beso Que estoy más solo Que el mismo sol Y tengo deuda Debo un perdón Debo un perdón Debo un perdón ¡Suscríbete al canal! 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 Traje, le imprimí más ironía a mis palabras Ese día me puse mi orgullo de traje No me importó que su mejilla se mojara Y aunque la charla fue breve Duró lo suficiente como para herirla El momento me costó tanto entenderla Y ahora cómo le hago para conseguirla Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diablos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy pagando y es alto el precio Y sin entrar mucho en detalles Pero le dije hasta de lo que iba a morirse Y es que mi orgullo no tenía presupuestado Lo pronto y lo tanto que iba a arrepentirse Y al día siguiente la cruda me despertó con unas cuantas verdades Con un par de antecedentes de culpa Y una probada de mi propio chocolate Borracho le dije vete Borracho le dije vete Hoy bueno y sano como diablos la regreso La extraño tanto y no creí que iba a decirlo Pero me muero porque me regalé un beso Que estoy más solo que el mismo sol Y tengo deuda de bon perdón Le dije vete Y que la pena no te embargue Te lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues Cuando veas aquel sillón Ay, que los besos que te falten Los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito No veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Usa ranca esta mujer Y es que es lo más de dura Y tiene memoria a la piel Y en eso no hay nada mal Pero que quisieras saber Yo solo espero que él te quiero Que te dijo si es real Porque si no es así Lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo Porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase No mire esa que el sillón Porque ahí me vas a encontrar Y te pueden traicionar Usa ranca esta mujer Y es que es lo más natural Tiene memoria a la piel Y en eso no hay nada mal Lo que quisieras saber Es que le vas a inventar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú que ya das por hecho Que hemos terminado No tienes derecho Pero sin embargo Quieres divulgarlo Y ese es el problema Tú das por terminadas Conversaciones que aún no se concluyen También eso influye En este disturbio En este disturbio Y ese es el problema No me cambies de tema Sabes que el problema No solo es mío Es de los dos Y repercute más en ti Y mientras tú te ocupas De delegar culpas Yo me preocupo por ser feliz Deberías de aprender a mí El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez A mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto Es el problema Me viene y me va a hacer El malo del tema Lo que me da rabia Es que yo sí aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para rogar Estoy hasta mi madre Él está preocupando Así que por lo tanto Yo me voy Pa' que ahora se hables con razón Y como tanto te urge terminar conmigo Por eso el motivo de mi decisión Es repito la explicación El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez A mi moral la pone en duda No te quedes muda Sabes que es la verdad Y es que no es tanto Es el problema Me viene y me va a hacer El malo del tema Lo que me da rabia Es que yo sí aprendí a quererte Es no lo suficiente Como para rogar Como para aguantar Pero no te voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.